Y en este momento vamos a empezar a formar el árbol de la mirada. Por fin nos decidimos con mi hijo cuál árbol ha ganado. Estábamos indecisos si comprar el queso verde o el verde con la cosita blanca encima. Pero finalmente lo decidimos. Ok, vamos a verlo así. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno familia, como ven, finalmente el árbol se armó. Estas luces, todas estas luces las traje de Nueva York, de mi arbolita anterior. Bueno, pero primero antes de ponerse las vamos a probar a ver si están funcionando. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!